y otras cosas, cosas peores. Saludo con mucho gusto para que deje la víbora chillando al maestro Ricardo Sevilla, periodista de larga trayectoria, escritor, columnista, fundador y conductor de su espacio en YouTube, Los Datos Duros, orgullosamente miembro de esta familia sin censura y el terror de la fachiza en X antes Twitter. Querido Ricardo, ¿en qué estamos fallando? Dice Norma Piña, me pareció a uno de estas compañeras y compañeros que declamaban en la secundaria, ¿no? ¿En qué estamos fallando? Válgame Dios, pues, en muchas cosas, en muchas cosas. Ricardo Sevilla, ¿cómo estás? Estoy muy bien, mi querido Vicente, público memorioso. Qué bien, saludos a tu mamá o a tu nana, la persona que te recitaba ese poema de José Asunción Silva, que es Los Maderos de San Juan. Es un poema extraordinario del gran autor de los nocturnos, es el auténtico padre del modernismo y lo podemos debatir cuando usted quiera, porque allá en Letras Libres dicen que Rubén Darío, el nicaragüense, era el padre del modernismo. Yo tengo otros datos. El auténtico padre del modernismo es el gran poeta colombiano José Asunción Silva. ¿Debate o réplica? ¿Debate o réplica? Nada más te pregunto, ¿debate o réplica? Diría el clásico, lo hacemos debate si quieres. Mi querido Ricardo Sevilla, híjole, lo que tenemos que debatir y a fondo es a estos del Poder Judicial que no entienden lo que no entienden, querido Ricardo. Hoy fueron exhibidos nuevamente por el presidente. Así es, mi querido Vicente. Hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador descarta simple y sencillamente reunirse con Norma Piña, la ministra, presidenta, polémica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y titular del Consejo de la Judicatura. Ya sabe que van dos en uno y a ella no le importa. Critican la concentración del poder y ahí van concentrando poder. Dice el presidente que no está interesado en reunirse con ella. El presidente, todo lo contrario, Vicente, le exige a Piña que responda por qué dejan en libertad a criminales, por qué protegen aversores fiscales. Mensaje cifrado para el usurero Ricardo Salinas, pliego, dueño de la televisión azteca. Le pregunta el presidente por qué no atienden a los pobres y por qué ganan más de lo que la ley les permite. Y fíjate, Vicente, que en México, lamentablemente, la Suprema Corte de Justicia es la más cara, la más cara no solamente de todos los poderes prácticamente, sino además la corte que tenemos es la más cara del mundo, pero también la más ineficiente y la más corrupta. La Suprema Corte de las Injusticias sólo atiende y declara inocentes, usted ya lo sabe, a quienes tienen lana, a quienes tienen dinero, a quienes les suena el morral o la cartera para pagar su inocencia. Los que no pagan ni se ocupan de revisar los expedientes y los dejan ahí años sin dictarle sentencia. Esa es la realidad, que ella dice que no es pesadillesca. Ella dice que no es una pesadilla. Por supuesto que la impartición de justicia en este país es pesadillesca, pero ella no lo quiere reconocer. Ahora, los jueces reciben 26 millones de pesos para el Día del Padre. ¿Se acuerda usted? Aquí se ha informado, se ha exhibido. Además, reciben un presupuesto de 235 millones de pesos para vestuario, porque les gusta vestir bien, les gusta tener ropita de marca. 900 millones de pesos para traslados, porque ella quiere que se le enumere en qué ha fallado, pues en muchas cosas, en muchos excesos. Son cínicos que disfrutan viajar, vestir ropita de marca, la burocracia dorada que carcome al Poder Judicial. Recibe mucha lana, 282 millones de pesos para el pago de escoltas, porque hay un país inseguro, dicen ellos, y bueno, ese país inseguro tiene que ver también con la impartición de justicia. Se tiene que decir, en el Poder Judicial reciben 90 millones de pesos para anteojos, y aún así, Vicente, están miopes en el envilecido Poder Judicial. Reciben 24 millones de pesos para el festejo del Día de la Madre. ¿Pero qué cree? No tienen madre. En serio, muchos de ellos no tienen madre. En fin, ¿Que México es un país inseguro? Claro que sí, eso no lo podemos tapar, no lo podemos negar, pero eso tiene que ver, Vicente, con la ineficiencia y la corrupción del Poder Judicial, porque son precisamente los jueces, los magistrados, los ministros corruptos, quienes han dejado a México en ese estado de inseguridad. Los delincuentes están en libertad, precisamente, porque los jueces les abren la puerta, porque los liberan, liberan a los cabecillas de la delincuencia organizada, y a los delincuentes de cuello blanco, ahí están muy campantes, como en un día de campo, valga la redundancia. La corrupción que se anida en el Poder Judicial se mira a kilómetros de distancia, porque ha crecido desmesuradamente. Usted no tiene que ser especialista en temas judiciales para saber que ahí la situación es sumamente preocupante, pero la burocracia dorada del Poder Judicial se encoge de hombros cuando ve esta corrupción, y se hacen los socarrones porque todo mundo sabemos que se benefician de la ineficiencia y de la corrupción. ¿Se acuerda usted de ese juez cercano? Hace poco se lo informábamos, el que intenta forzar nombramientos en el Tribunal Electoral del Poder Judicial, y que el propio tribunal dijo no, 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 hay que pedir juicio político. Eso lo dijeron en la Secretaría de Gobernación. ¿Cuándo había visto usted una disputa semejante? Pues nunca, porque siempre estaban alineados el Poder Judicial con el Ejecutivo. Hoy no, no es de esa manera. ¿Se acuerda usted del ministro Luis María Aguilar que con una vemencia inusitada dijo pues vamos a dejar libre a los delincuentes? ¿Por qué no? ¿Cómo lo hizo? A través de esa vemencia con la que pidió que desapareciera la prisión preventiva oficioso. Ahora, ¿Norma Piña pide diálogo? No, no pide diálogo, Vicente. Lo que Norma Piña quiere es imponer sus condiciones, quiere hacerle manita de puerco al Poder Ejecutivo, pero el presidente Andrés Manuel López Obrador no es esa clase de mandatario. Norma Piña demuestra una y otra vez su talento para el teatro, para la pantomima, para la manipulación. ¿Pero qué cree usted? Que el pueblo está perfectamente informado y no le cree un ápice, no le cree un bledo, porque estos personajes, además de todo, de ese listado, ese listado pequeño, porque nos podríamos aventar el resto del programa, se lo digo en serio, el resto del programa, enumerando y analizando cada una de las tropelías que estos ministros, que estos magistrados, que estos jueces, han perpetrado, no a favor del pueblo de México, que se supone que eso debería de hacer, sino en su contra. Así que, mejor no nos tiente, señora Norma Piña, mejor, como ya están pidiendo varias voces, renuncie, váyase a su casa, sírvase unos alcoholes, acuérdese que fuentes al interior de la Suprema Corte nos dicen que forma parte de la banda de calderonistas que le gusta empinar el codo y precisamente por eso, cuando da sus ponencias, las tiene que leer, porque de otra manera, usted también la ha escuchado, no se le entiende ni papa, Norma Piña es una corrupta y está defendiendo el último bastión de la derecha.